¡Dale, Estasia! ¡Vamos arriba! ¡Uh-huh! ¡Eh! Es sábado de noche, noche de fiesta, noche de baile El moreno se arregla, prepara el cuerpo para ir al baile El sabor está lleno, todos se miran, nadie es de nadie El moreno está cerca, ya se respira cada vez en el aire El moreno aparece, junta la puerta, avisando firme Las mujeres lo miran, buscan la forma de seducir El moreno se ríe, muera con todos, no busca a nadie El moreno ha venido, va a divertirse, le gusta el baile El moreno baila, el moreno ríe El moreno quiere mover el cuerpo y que todos piden El moreno baila, pero no es de nadie El moreno quiere mover el cuerpo, le gusta el baile El moreno está lleno, nunca vi un alma y hay gente afuera Que noche de locura, una luz verde para quien quiera Ese un poco de todo y ese moreno que está en el baile Es sábado de noche, todos con todos, nadie es de nadie El moreno baila, el moreno ríe El moreno quiere mover el cuerpo y que todos piden El moreno baila, pero no es de nadie El moreno baila, el moreno ríe El moreno quiere mover el cuerpo y que todos piden El moreno baila, pero no es de nadie El moreno baila, el moreno baila, pero no es de nadie